En junio del 1999, el comediante y presentador de televisión mexicano Paco Stanley, saliendo de un restaurante llamado El Charco de las Ranas, junto con unos amigos y compañeros de trabajo, entra en su vehículo y recibe una cantidad determinada de disparos que acaban con su vida. Y esto generó, a partir de ese momento se generó un caos en México con este evento tan impactante, sobre todo un personaje tan popular en ese momento en toda la televisión, en toda la sociedad mexicana. Yo, por ejemplo, me he ido dando cuenta de que aquí se le conocía, pero no de una manera tan importante, porque también mucha gente no conocía a Paco Stanley. Pero en México era un... él era prácticamente el Freddy Verasco de México. Hasta físicamente te lo recuerdo. Y el tipo de show que hacía, de humor, etc. Y bueno, hay una serie documental llamada El Show, Crónica de un Asesinato, dirigida por Diego Enrique Osorno, que relata los acontecimientos a partir del asesinato y toda la investigación que se armó y se llevó a cabo para tratar de determinar qué era lo que había sucedido. Entonces, este señor Diego Enrique Osorno tiene en su haber un documental tan excelente como el llamado 1994, que hace esto mismo, pero con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Que ese caso sí, aquí sonó muchísimo porque fue algo muy impactante, que él estaba en un meeting con sus... en una ciudad de México y vino una persona y le metió un tiro en la cabeza. Y a partir de ahí, igual, muchísimas situaciones para averiguar qué era lo que había sucedido. Entonces, este señor Diego Osorno, él tiene una... Recomendadísimo. Oh, sí, el 1984. Está en Netflix. Está en Netflix. De Netflix. De Netflix, véanlo. Este señor Osorno, él tiene una particularidad, es que él tiene una facilidad para utilizar material grabado, de archivo, y crearte una historia que parece como que él la escribió. Sin embargo, él toma material, pietaje ya grabado, y al que él tiene acceso, definitivamente él se ve que está ligado a la industria televisiva. Tiene una facilidad para hilar, para unir las imágenes que encuentran, que pudiera hacer cualquier otra persona que no tenga esa destreza, simplemente imágenes de apoyo. Él construye la narrativa a través de ellas, pero lo mejor es que logra empatizar de una manera tan grande que es que tú terminas cautivado con lo que él te está contando. Instantáneamente. Porque eso que tú dices del 1994 es también, es además de lo que retrata, que es el asesinato de Luis Donaldo Conocio, candidato presidencial para México. No solamente es de eso, es que él tiene la capacidad de retratar una época, una visión, una estructura, que en el caso de 1994 es el PRI, ese partido que duró 70 años de gobierno, y él te lo muestra en el documental con una facilidad, pero sabe unir personajes de la época, como es el caso de la recién fallecida Talina Fernández. Talina Fernández, que resulta ser que ella, una periodista muy connotada de México también, en ese momento muy cercana a la esposa del señor de Luis Donaldo Conocio, al suceder el evento, pues trata de usar su cercanía para tener primeras versiones de lo que pasó de su viuda en ese momento. Y se da un asunto Kennedy, de John F. Kennedy, Jackie O con ella, porque ella estaba pasando por un momento muy difícil que se encontraba recientemente en una enfermedad, creo que era diagnosticada, yo creo que ella tenía un diagnóstico terminal de lo que pasaba, pero Talina Fernández, cuando usted lo ve, tú dices, ¡Ay, Talina Fernández, la mamá de Mariana Levy, la pícara soñadora! Entonces tú dices, ¡Oh! ¡Oh! Y tú sin pensarlo, empiezas a conectar esas vivencias tuyas, como latinoamericanos que creciste bajo la influencia del poder Televisa y que marcó tu vida y tu alfabetización de la cultura pop en el Televisa Presenta. Jacobo Sapkudovsky, Siempre en Domingo, El Chavo del Ocho, Chabelo, las telenovelas. Esos documentales tienen esa particularidad que te van hilando todo eso. Parten de un evento catastrófico, pero mientras se van desarrollando, tú dices, ¡Oh! Pero yo recuerdo eso, yo recuerdo esto, yo recuerdo esto. Yo le comentaba a Diana que me sentí como volver a un viaje, hacer un viaje en el tiempo, volver a esa época. Y eso habla mucho de él como director, porque él logra algo de que él te lleva al momento, te crea la atmósfera mediante esa documentación visual que recopila. Y algo muy, muy importante en su trabajo es que te habla del México, en este caso, que es su caso de estudio, de la época. No solo en el contexto del relato que te está contando, ya sea de que en estos casos son fatídicos atentados. Te habla de la época, te habla del contexto social, del contexto político, de cómo pensaba la gente. Y yo creo que eso es muy, muy plausible. Y en este caso lo logra. Utilice el caso de Paco Stanley, te habla de su trayectoria. Te crea comentarios cuestionantes de su persona. Te pone en un estado de que tú mismo te vas forjando tu opinión de lo que él te está presentando, que en este caso es una figura pública que fue asesinada en circunstancias presumiblemente de sicariato. Y ese es el punto de partida. Pero se enfoca también en el poder de la caja chica, en la influencia que tuvo desde el principio la televisión en la sociedad mexicana y de cómo nosotros, como espectadores, fíjate tú, la influencia que tuvo que nosotros dominicanos. Sí, exacto. Aquí, de esta islita caribeña, nos sentimos tan Chavo del Ocho, nos sentimos tan Mariala del Barrio, nos sentimos, vivimos la rivalidad Televisa-TV Azteca. Yo no quería saber de TV Azteca. Tomamos bandos. Sin saber y nunca haber visto TV Azteca. Tomamos bandos. Nos adoctrinaron bien. Por supuesto, o sea, la verdad es que tú mismo te dices, pero a mí lo que me pareció fascinante es la memoria de esos recuerdos que tal vez tú tienes suprimidos, pero que fueron una vivencia muy importante de la vida de uno. Y también en estos tiempos que vivimos, que la información está dos por uno, que es en la cara todo el tiempo. Volver a ese tiempo donde una cajita en la sala de tu casa tenía tanto poder. Sí, era el único medio para... Pone muchas cosas en perspectiva. Incluso uno de los dueños de la televisora lo dice, nosotros hacemos televisión para las masas, para la clase media, la clase trabajadora. Nosotros no hacemos televisión para nosotros. En su onda media elitista está bien, pero hablaba del control que iba ligado de la mano política. El hermano del dueño de la televisora que le hizo competencia a Televisa, que es TV Azteca, era un expresidente. O sea, entonces... Salinas. Salinas. Entonces, por ahí tú ves cómo se utilizaba eso para crear conflictos mediáticos políticos que llegó de la mano hasta de quizás, que no se aclararon, de atentados falsos, como pasó con el atentado a una de las presentadoras de TV Azteca, que dice que llegó a haber teorías de que fue la misma TV Azteca que lo creó para crear la situación y perjudicar políticamente al adversario y de unos niveles de vandalismo y delincuencia increíbles. Terrible. Pero esa forma de él hilarte en esa historia, encapsularte en ese momento para meterte a ese México de ese tiempo, es muy... o sea, me gustó mucho. A mí me recuerda el estilo que él tiene y la capacidad que tiene, me recuerda a Sif Kapadia, el director de Amy y de Cena, que son documentales en ese mismo estilo, en ese mismo tenor, usando pietaje de archivo. Él te crea una historia que te conmueve de una forma... Y tú sabes todo lo que va a pasar en esa historia, pero te conmueve de una forma increíble. Y pensando más en ese... en este... el documental que nos ocupa, que es el show, Crónica de un Asesinato, yo pensando en la... aun cuando tuvo mucha influencia en nosotros, el desarrollo de los medios en México fue muy diferente al de República Dominicana, porque nosotros veíamos muchas de esas transmisiones de Televisa, y de TV Azteca. Pero fíjate que allá habían dos cadenas, que eran las que transmitían. Aquí, en esos momentos, ya teníamos varios canales de televisión. Teníamos Reintel, teníamos Colorvisión, Teleantillas, el Telesistema. Es decir, era distinto el panorama dominicano. Allá el poder que generaba un medio de comunicación era probablemente mayor. Eran grandes. Porque eran menos. Tenía que haber. Obviamente seguro había canales más pequeños, pero la influencia de esos dos canales en una suciedad tan grande. Exactamente. Porque menos canales en una sociedad más grande, eso le da mucho más poder al medio. No, y que quizás ellos mismos se encargaban de aplastar la competencia. Oh, pero ya lo saben. Pero el hecho de que ese muchacho hay un trabajo fuerte de investigación, de horas de pietaje, que logra sacar clips como uno que se volvió viral luego de que salió el documental, que es en el segundo capítulo donde Paco Stanley se rumora, se ve, más o menos se sobreentiende, que hubo un contacto en el programa en vivo con uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, el Mayo Zambada, que es el actual, entre comillas, no se sabe si está vivo o está muerto, de que luego de que apresaron el Chapo Guzmán se quedó como encargado del cártel de Sinaloa. Ten en cuenta. No, ya, lo dejamos ahí, ¿verdad? Luego. Sí, pero no, o sea, eran ellos dos y en el video se dice un mensaje que le lee que lo está saludando y se supone que él no debía leer ese mensaje en público. Ah, sí, sí. Y cuando lo lee en público me dice, ¡eh, ándala! Me quemé. Ya lo leí. ¿Y dónde está? Entonces esa imagen ahí se ha tirado en internet y buscaron una imagen de una gente que levantó la mano y que hay uno que se parece un poco a él y que si estaba ahí, que si no estaba ahí. Entonces por ahí el tema del narcotráfico que es lo que como que se rumora, pero el caso está archivado, o sea, el caso no se terminó de resolver. No, según el documental él tuvo contacto con varios narcotraficantes probablemente a raíz de su fama. No, lógico. No se afirma si hubo negociaciones entre ellos o si no, pero a raíz de su fama sí se le acercaron para contratarlo. Y de su fallida carrera política también. La carrera política. por ahí va el asunto. A lo que don Freddy nunca accedió, ¿no? Que eso hay que darse. Exacto, las diferencias entre dominicanos. A mí eso, yo lo comparo mucho con don Freddy Verascoico por el hecho de su influencia y de su capacidad de lograr meterse en las casas mexicanas y de que la gente lo creyera una persona parte de su familia. Exactamente. Y que formaba parte de una rutina familiar muy incorporada y eso te lo da la televisión. Y eso fue lo que nosotros tuvimos con con el Gordo de la Semana, con el Show del Mediodía. Es decir, fueron programas que marcaron tanto una época que necesariamente tú tienes que visitarla cuando se menciona la época. Y constantemente apelaba a eso. Aunque él apela a la nostalgia, apela a una nostalgia sin manipularte. No. O sea, de sala natural porque fue una época muy importante de la vida de una región. Porque México, imagínate, es una ciudad, un país perdón, que nos lleva a luz en desarrollo del cine, de la televisión, del espectáculo. O sea, que recuerdo que cuando veía La Mata Viejitas se comentaba la influencia de una película, creo que Los Hermanos García, que había un personaje de una abuelita que fue la que redefinió el estereotipo de la abuelita mexicana. Y todos teníamos en la casa esa abuelita. Y cuando salió lo de La Mata Viejitas fue como que estaban matando a esa abuelita. Y la empatía. ¿No? Y yo decía de que guau, pero mira la influencia de lo que es el tú manejar los lenguajes de un arte que te permite manipular la gente, ya sea para una cosa o para la otra. Sí, claro. Y también el tema de mostrar que es algo serio que tiene el documental los niveles de corrupción que había en las instituciones públicas. Claro. ¿Cómo se utilizaba eso mismo para crear un show mediático? El show. Porque, señores, ese show de basar en un testimonio que se ve que hubo un abuso de poder directo en un testimonio de un presidiario que oyó una conversación y ya ahí el caso se armó y que sí, que era así, que era así, que era así. Sí, eso que dice. Y luego ya entonces se pasó lo que pasó, se supo que fue, o sea, hubo una negociación que no se dio y por eso salieron libres al final. pero el estigma se queda, el estigma se queda, Mario, Mario, Mayito, ¿cómo es Suárez? Besares. Besares. Se le ve que se quedó con ese estigma, se tuvo como una de ciudad, él intentó como que volver a la televisión, pero incluso hace críticas hasta la, la, esa relación de poder que tenían del patiño y versus el conductor principal y revisar eso desde el punto de vista de la comunicación de ahora. O sea, que el documental tiene un... Impensable de que tenga, en una relación ahora abusador, abusado. Sí, porque ese tipo de dinámica ahora sería imposible verla en los medios. No se podría. Y mientras el documental se va desarrollando, vamos viendo eso que ustedes decían, por ejemplo, cómo se van manejando las situaciones, cada quien tratando como de ensuciar al otro para promover su opinión. Y vemos incluso como ellos en esos tiempos ya tenían sus fiscales faranduleros. Sí. Cosa que ahora que aquí se están implementando. Y ya ellos tenían eso en los finales de los noventa. Es decir que sí nos llevan muchos, muchos años de desarrollo en cuanto a esas técnicas de... De manipulación mediática. Definitivamente. Porque tampoco es que son nada positivo. Y las medidas de coerción que la vimos ahora. Efectivamente. Él estaba recluido en un hotel. Llevar al máximo una herramienta sabiendo que tú no tienes prueba para encarcelar a una persona pero tú llevas al máximo las herramientas que te queden a la mano para mantenerlo en prisión. Encarcelar personas que son inocentes. Tuvieron sus obeidas también porque hay una de las edecanes que también fue arrastrada por esa vorágine. Y al final no pudieron comprobarle nada. Al final todo eran yo dije tú dijiste fulano dijo gente que era fenotípicamente culpable es decir expresidiario gente que venía huyendo de Estados Unidos porque había tenido problemas ahí pero que no podían relacionarlo ciertamente indudablemente con lo que había pasado. Efectivamente. Eso habla mucho documental da mucho para hablar tiene mucha tela por donde cortar y muchas aristas así que yo creo que es un trabajo recomendado en la plataforma VIX si a ustedes les interesa por lo menos acercarse el primer capítulo está disponible en YouTube gratuitamente ellos lo subieron y ahí usted si le interesa terminar puede cinco capítulos de una hora así que hay bastante material les recomendamos encarecidamente que usted localice los cinco capítulos si no lo tiene a la mano no vea el primero porque no va a querer es adictivo es adictivo una cosa que usted quiere usted sabe desde el principio que hubo un asesinato eso no es la curiosidad la curiosidad es el retrato de una época y lo que usted quiere saber nos pasó a todo con la de Luis Miguel también exactamente eso pasó también con la serie de Luis Miguel que yo dije que no lo iba a ver pero ustedes saben lo que lo que pasa aquí cuando uno dice que no va a haber nada en fin el documental se llama el show crónica de un asesinato y es de la plataforma VIX primer capítulo está en YouTube y usted lo ubica por ahí excelente dirigido por Diego Enrique Osorno de un asesinato a Throw a